Estamos aquí, sabemos, conocemos de alguna manera hasta directa, un familiar, un amigo que ha padecido de esta enfermedad, o peor, que ha padecido de él. Qué triste es conocer que nuestros niños tienen que sufrir muchas veces algunas de estas creencias simplemente porque no hubo diagnóstico por mí, porque no hubo manera más adecuada, cuando sabemos que la prevención, la detención oportuna aumenta bastante la selectiva calidad de vida de nuestros niños. El cáncer infantil, con el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia de al menos un 60% para niños con cáncer en el 2030. Ustedes saben, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en las Américas para niños ni a la vez de un año, solo superada por los accidentes. El diagnóstico de cáncer, como oncólogo de polinesia, es un diagnóstico catastrófico para nosotros como enfermos y para la familia que lo recibe. Gracias. 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 Gracias.